A horas de que ya fuera ratificado como Procurador General de Justicia en el Estado, Armando Gaspar García Torres ya ha hecho los primeros cambios al interior de la dependencia que está a su cargo. Y es que la tarde de este jueves, mediante un oficio, se les informó a Hugo García Quintal, comandante de diversos, José Idelfonso Sánchez Chan, primer comandante, Justo Moreno López, comandante de robos, y Luis Enrique Vargas Parra, segundo comandante, que a partir de este viernes deben presentarse en la comandancia de la capital del Estado, lugar en el que ahora estarán laborando, mandato que no les agradó mucho a los servidores públicos. Por otra parte, Jesús Cárdenas Soto, quien asumía el cargo de director de la Policía Judicial, ahora laborará en el municipio de Solidaridad, como coordinador de dicha corporación. El cargo de director de la Policía Judicial Estatal será asumido por Ramón Eduardo Chacón Segoviano. Gracias. 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 Gracias.